Pues está muy complicado y hay que tomar las precauciones necesarias y sobre todo, si están anunciando estas problemáticas, atender de inmediato. Nos vamos a San Juan Xutetelco porque ahí las lluvias reblandecieron la tierra. A tal grado que en un panteón de la zona las tumbas colapsaron y llegaron hasta las calles aledañas. Observe usted. Debido a la constante lluvia que ha caído durante las últimas 48 horas en San Juan Xutetelco, municipio de la Sierra Norte de Puebla, la tierra se reblandeció y ocasionó que las pequeñas capillas que albergan los restos de algunos habitantes de la localidad se vinieran abajo. Incluso en las imágenes se observa cómo algunas tumbas colapsaron y terminaron tapando la calle aledaña al cementerio. Por lo anterior, personal de protección civil acudió a realizar el acordonamiento del lugar y tratar de remover los escombros con restos humanos. ¡Gracias!